al querido Jorge Armando Rocha, quien también tendrá mucho que opinar y decir sobre este y otros temas. Querido Jorge Armando, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Estimado Vicente, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, como siempre, pues aquí a la orden, estimado Vicente. Pues con esto del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Espero que ya nos quede claro el papel que han jugado muchos desde los medios de comunicación para cuidar, para proteger, para incluso meterle entre ceja y ceja al pueblo de México eso de la verdad histórica de Murillo Karam, que hoy está en cenizas, está desmoronada. Yo pregunto, yo pregunto. Vamos a ver justicia en este caso, mi querido Jorge Armando, porque pareciera que todos estaban coludidos desde Peña Nieto para abajo en este cochinero, en este doloroso caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Así es, estimado Vicente. Hay que entender este asunto como algo de Estado, sin duda planificado para hacerle daño a estos jóvenes estudiantes. Incluso ahora sabemos que los militares estaban monitoreando lo que sucedía en esta normal rural y, en efecto, trataron de enterrar los hechos. Entonces, la verdad histórica ha sido, digamos, la punta de lanza del peñismo para tratar de evadir la responsabilidad y de que, como sociedad, volteemos hacia otro lado. Pero es muy frágil esa verdad histórica que construyó Murillo Karam. Estaba escuchando lo que decías, por ejemplo, respecto a algunos comunicadores que han sido cómplices, han sido quienes le han dado voz a esa versión. Por ejemplo, el caso de Carlos Marín, que se atrevió a decir que los padres de las víctimas de Ayotzinapa debían pedirle perdón, debían ofrecerle unas disculpas al exprocurador Jesús Murillo Karam y que la verdad histórica que él elaboró, pues sin duda es algo que no se debe de controverte, que debemos asumirla como tal. Pero es claro, si la verdad histórica hubiera sido algo real, no estarían personajes como Tomás Herón prófugos de la justicia. Tomás Herón, hay que recordar que precisamente por sus acciones se le acusa de tortura, entre otras cosas, para fabricar la verdad histórica. Bueno, si esto hubiera sido producto de una investigación profunda, seria, sin cortapisas, no tendría por qué estar prófugo de la justicia Tomás Herón. Pero Tomás Herón obedecía las órdenes de Jesús Murillo Karam. Y hay que reconocer que Jesús Murillo Karam, como titular de la PGR, era un empleado más de Enrique Peña Nieto. Y Peña Nieto tenía prisa porque se diera ya un carpetazo al asunto para que se pasara a otros temas. Querían que la sociedad no conociera la profundidad de este caso y ya seguir con otros temas. Entonces, una prisa del Estado mexicano por tratar de esconder todo esto. Y hay que reconocer que básicamente el presidente López Obrador le dio a la Secretaría de Gobernación la encomienda fundamental de esclarecer los hechos de lo que sucedió con la desaparición de estos jóvenes. O sea, si algo tiene como misión la Secretaría de Gobernación, esto lo leímos también, por ejemplo, en esta carta que da a conocer, bueno, en este artículo reciente de Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la Presidencia, cuando habla de estas diferencias que tiene con Olga Sánchez Cordero, con el propio fiscal, dice, básicamente, López Obrador, lo que planteó para la Secretaría de Gobernación como encomienda fue precisamente que se encontrara la verdad sobre este asunto. Entonces, sí hay una voluntad de Estado. Me preguntas, ¿crees que si se puede saber todo? Pues yo creo que cuando menos el jefe de Estado, es decir, el presidente López Obrador tiene la voluntad. Lo que pasa es que muchas veces se empantanan los procesos por la burocracia, por otros juegos de intereses, de actores involucrados, intermedios, el caso de Tomás Herón, el caso, por ejemplo, de esta petición. ¿Qué ha pasado con Israel? El presidente está haciendo su parte. Le envió una carta al primer ministro israelí para que nos manden a Tomás Herón. Entiendo que la respuesta fue en un inicio favorable, pero ya no ha sucedido nada. Tomás Herón sigue allá. Y en ese sentido, yo creo que el presidente como jefe de Estado está haciendo lo que le corresponde. Y ahora, pues yo creo que también, estimado Vicente Audiencia, nos corresponde como comunidad, como sociedad, empujar otra vez. Y haces muy bien, estimado Vicente, en colocar el tema en la agenda central también de Sin Censura, porque yo creo que nos corresponde que le demos un nuevo impulso. Hay que recordar que este tipo de casos pues avanzan en función de la presión social, porque son tantos los intereses y los altos mandos involucrados que si fuera por ellos, pues carpetazo. Pero sí es muy lamentable, por ejemplo, lo que pasa con Carlos Marín, que se ha convertido en defensor de causas, desde mi punto de vista, independibles, entregado absolutamente al conservadurismo, a la derecha, llegó a decir, por ejemplo, que López-Gatell debe estar en la cárcel y exonera a Jesús Murillo Karam. Pues no es el mundo al revés. Díganme si ese no es el mundo al revés. Es decir, que Murillo Karam hizo una gran investigación. Marín escribió que la investigación de Murillo Karam respecto a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa era tan profunda como la investigación de la muerte de Colosio. O sea, la segunda investigación más profunda que se ha hecho en la historia del país después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así lo planteó Carlos Marín, recuerdo esa columna. Y ha defendido a estos personajes oscuros y en el caso de López-Gatell lo quiere ver en la cárcel. Imagínense nada más. También recuerdo que ha sido bastante ofensivo, ha sido muy rabioso respecto a lo que sucede en esta administración. Cuando estaba todavía el asunto de cómo se iba a resolver la pandemia y cuando empezaban a llegar las primeras vacunas, recuerdan esta campaña de desprestigio que montaron algunos respecto a la vacuna rusa. Él dijo que los argentinos y los mexicanos íbamos a ser utilizados como pendejillos de indias. Así nos llamó, si es que nos colocábamos esa vacuna, que ha resultado ser bastante efectiva. Pero bueno, en medio de todo esto estamos, estimó Vicente, y qué bueno que se coloque otra vez el tema. Hay que empujar, digamos, también como sociedad a este elefante muy reumático de la justicia, porque ¿qué queremos? Que se sepa la verdad. Nosotros no nos hemos tragado ese cuento de la verdad histórica, y bueno, pues obviamente la sociedad en su mayoría tampoco lo ha hecho, estimado Vicente. Pues ya que abres la puerta, ahí te va una pregunta durísima. Bueno, considero yo que es una pregunta durísima, querido Jorge Armando Rocha, porque es difícil, complejo de responder. A Gertz Manero, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, después de la bofetada, del trancazo, que significa la resolución, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de darle la espalda en el caso de la muerte de su hermano, y las responsabilidades por esta muerte a la familia de su hermano, esto que significa la decisión unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo dejan a Gertz Manero? ¿Le queda autoridad moral para que aspiremos a que va a proceder? Fíjate lo que te estoy diciendo. Contra Murillo Karam, contra Cienfuegos, contra Osorio Oshon, contra los personajes señalados por la fabricación de la verdad histórica por el caso Ayotzinapa, o nos sentamos a lamentarnos de una vez, porque estaría en Alejandro Gertz Manero que se avance en esto que tú estás proponiendo con la presión social. Pero si no tenemos a un fiscal general de la República con ganas o con autoridad moral, pues ya nos chupó la bruja. No, es una pregunta bastante compleja, estimado Vicente. Tienes toda la razón. Hoy en día, el fiscal Alejandro Gertz Manero está en su punto más débil. Está contra las cuerdas. Sin embargo, hay alguien que le sigue dando oxígeno que de manera, digamos, todavía entregándole, dándole el beneficio de la duda, lo está tratando de reanimar. Y ese es el presidente de la República. Hoy dijo ya de pasada, yo ya no lo siento muy convincente al presidente respecto de sus propias palabras, pero si dijo, yo confío en el fiscal y confío en el presidente de la Corte y que sean las instancias las que hablen, si hay alguna denuncia en contra del fiscal, pues que se investigue. Sin embargo, estamos ya en un momento en donde para el fiscal no hay margen de error. Ya lo aguantó bastante el presidente López Obrador. Y por un lado, hay un tema legal, constitucional y hay un procedimiento. Si uno pensaría en la remoción, vamos a abordarlo rápidamente ese tema. Esto algunos no lo tienen muy claro, pero el fiscal está ahí hasta el dos mil veintiocho, estimado Vicente. Estamos hablando de cuatro años del siguiente sexenio. Va a durar el fiscal Alejandro Gersmanero de acuerdo a cómo está el diseño. Entonces, fue electo por diez años. Eso no es cosa menor. ¿Quién lo puede remover? El Senado no lo puede remover. Primero tendría que salir la decisión del presidente de la República y después el presidente pone a consideración esa decisión de remoción y el Senado tiene que votar a favor o en contra. Pero el Senado en sí mismo no puede decidir el futuro del fiscal. O sea, entonces es un procedimiento en donde primero el presidente tendría que poner a consideración del Senado. El Senado no lo puede poner a consideración, digamos, un nuevo nombramiento si se quiere ir por la libre. Entonces, esto es un mecanismo que tiene hoy en día de defensa el fiscal. Que todavía hay cierta confianza de López Obrador sobre él. esa es la parte formal. Hay que recordar que el presidente López Obrador es un hombre al cual no le gustan los cambios abruptos, sobre todo cuando ya está formado el equipo, salvo que haya un elemento que escape a la, digamos, normalidad. Entonces, lo dijo hace algunos días, hay que recordar, comentó, no conviene al país en estos momentos tumbar al fiscal en aras de la gobernabilidad, él considera que es peor en este tiempo quitar al fiscal porque además es concederle mucho a los opositores, es entregarles en bandeja de plata este discurso de no ha habido justicia, no ha habido avances, hay impunidad, el gobierno de López Obrador o su administración es igual a los anteriores. Pero yo creo que sí es una llamada de atención durísima la que se le está haciendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también hay una presión social muy clara en torno al fiscal, por un lado están los investigados que no quieren al fiscal, Lozoya, Collado, Ancira, Rosario Robles ahora dice, yo también, igual que la señora Cuevas, yo estoy injustamente en prisión, o sea, se quiere subir, por ejemplo, a ese tren, yo no le quiero nada a Rosario Robles, además Rosario Robles dice, esto ratifica que los casos deben ser juzgados con perspectiva de género, ahora resulta que Rosario Robles está ahí por ser mujer y no por lo que se robó como secretaria de desarrollo social y de desarrollo territorial y urbano durante el sexenio de Peña Nieto, me parece que eso no se sostiene, pero claro que hay una presión en torno al fiscal de parte de los involucrados, de los investigados, está el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca, está el caso ahora de Ayotzinapa, y por otro lado también hay una presión de quienes incluso simpatizamos en mayor o menor medida con la cuarta transformación y decimos en dónde están los resultados, entonces se está quedando mal con todos básicamente el fiscal, por eso insisto está en su punto más débil y me parece Vicente que de alguna manera lo que sugieres o lo que apuntas solo va a salvar al fiscal si entrega resultados claros de combate a la corrupción, o sea, debe avanzar de forma contundente en otros temas, estoy pensando por ejemplo en el caso de Ricardo Anaya que se sigue burlando de la justicia, sigue subiendo videos impunemente, no se presenta a las audiencias y no le interesa, no le importa, incluso asegura que van a ganar en el 24 sugiriendo que él puede ser candidato presidencial, entonces yo creo que el fiscal tiene que avanzar de forma muy clara, tiene que entregar un resultado, porque una cosa es que hoy en día públicamente en aras de la gobernabilidad diga el presidente confió en el fiscal y otra cosa es que el propio presidente en un momento dado haga un examen de conciencia, diga, a ver, si hay 10, 15 casos abiertos fuertes y no tenemos avances, pues sí se requiere un nuevo fiscal que le dé vigor a la actuación de la FGR, pero por lo pronto quien le está dando oxígeno, quien lo mantiene con este respirador artificial al fiscal Alejandro Gertz es el propio presidente, estimado Vicente, desde mi punto de vista. Oye, querido Jorge Armando, para cerrar, veo muy gallito, muy envalentonado, a Ciro Murayama contra la revocación de mandato, hasta percibo alguna burla en sus tuits contra los legisladores de Morena, ya no hay nada de que ahora sí podemos hablar de, palabras más, palabras menos, que publica luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con lo que dijo hoy el presidente que incluiría su reforma electoral, me quedé pensando, tú dale Ciro, mientras te dure, mientras puedas disfrutar lo que te queda, mi querido Jorge Armando, en cada vez una situación más clara de los consejeros, estos consejeros, contra el presidente y contra todo lo que vuela a cuarta transformación. Así es, estimado Vicente, recuerdo, por ejemplo, un evento cuando fue el consejero Ciro Murayama invitado por la dirigencia del PRI hace algunos años y le aplaudieron bastante, muchas palmadas en la espalda, claro que estos consejeros responden a cuotas partidistas, Ciro Murayama, al igual que Lorenzo Córdoba, están entregados al conservadurismo, al PRI, al PAN y tiene que ver con el diseño porque los diputados votan a favor o en contra de quienes ponen a consideración para llegar ahí a ser parte del Consejo General del INE. Entonces, lo que está sugiriendo el presidente López Obrador, veo muy complicado que eso pase, la reforma electoral que ya está esbozando el tabasqueño, todo depende también de cómo resulte la consulta de revocación de mandato, de cómo siga en la aprobación, yo creo que va a seguir estando bastante fuerte López Obrador, el tema es que no le dan los números en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, y luego hay fuego amigo, tiene ahí algunos legisladores Morena que uno dice pues no les ayuden con padres, por ejemplo, el caso de Ricardo Monreal en el Senado es coordinador de Morena y juega más del lado de la oposición que del lado del presidente López Obrador, pero ¿qué sugiere el presidente de la República? Que estos consejeros sean producto ya de la votación directa de la ciudadanía para que evitemos precisamente esa situación en la cual los como empleados de diferentes partidos políticos, en su caso el PRI y el PAN y como el PRI y el PAN eran los partidos dominantes, pues se repartían claramente el pastel del INE, pero sí, Siro Murayama está incluso en este tono como bien has leído de burla, anda absolutamente entregado al PRIismo, al PANismo, enfrentado a Morena, triste papel de un árbitro, yo creo que eso no debería ser festejado, yo creo que por ejemplo, Siro Murayama hay algún problema, por ejemplo, recuerdo con la recolección de las firmas, en lugar de decir llegaron más de 11 millones y qué bien que la ciudadanía tenga esta vocación democrática, empezó a sacar ahí algunas firmas y las festejaba, decía, ah, vean, aquí hay 10 mil o 15 mil firmas apócrifas o de personas que ya no viven en ese domicilio o algunas que fallecieron, o sea, concentrándose en lo negativo, que lo negativo fue lo menor, en términos porcentuales, un porcentaje muy pequeño hubo de anomalías, pero andaba festejando las anomalías y ese es el tono que han utilizado y que han estado instalando en el INE tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama y le están haciendo mucho daño y como dices, al final del día se están dando balazos en el pie, no se han ayudado, va a venir una renovación total y no sé si a la mera hora aspire a brincar a un partido político conservador, puede ser, no sabemos si ya tenga trabajo, pero bueno, pues triste papel el del árbitro estimado Vicente. Así es, mi querido Jorge Armando Rocha, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube? Veo que andas muy activo en Twitter, eres uno de los que mueve básicamente la cobertura mediática y eso no es poca cosa, también viene con muchos ataques, ya también me doy cuenta, pero pues para eso nos alquilamos, a mí me dicen que ando en Huatulco en el hotel más exclusivo, más lujoso, lo que es mentira obviamente, que ando construyendo una casa blanca en Huatulco, lo que es mentira obviamente, pero así andan de rabiosos y me imagino que contigo igual o peor por todo lo que mueves en Twitter, querido Jorge Armando Rocha. Estimado Vicente y no sé quién fue el chismoso o la chismosa que reveló que andabas de vacaciones, imagínate en mi caso solo lo voy a compartir con la audiencia de Sin Censura, yo anduve de vacaciones en Las Vegas estimado Vicente y la verdad es que no subí ninguna foto, no se dieron cuenta, la pasé muy bien y yo creo que tenemos todo el derecho de decidir si podemos pagar para ir a determinado sitio, tenemos todo el derecho de irnos de vacaciones a donde queramos, faltaba más que ahora los conservadores nos van a decir dónde sí y dónde no, es que son clasistas, son racistas, no les gusta el éxito, ellos consideran que el éxito solo se debe explicar a partir de los recursos públicos, a partir de estar pegados con los intereses como lo estuvieron muchos, los López Dóriga, Loret, los Ciro, todos estos como estuvieron muy cercanos a quienes ostentaban el poder y además repartían a manos llenas, bueno, algunos explican el éxito a partir de eso y yo creo que el éxito no tiene nada que ver con esas prácticas que le hicieron mucho daño a este país, entonces, pues yo la verdad me la pasé muy bien en Las Vegas, si estuviste en Huatulco no lo sé, ahí luego nos vas a decir quién fue el chismoso o la chismosa y la pasaste muy bien, me parece excelente, estimado Vicente, trabajas mucho, creo que para eso trabajas también, a veces sí hay que salir de vacaciones, en mi caso yo llevaba cuando menos ¿qué te gusta? seis meses sin tomarme unas vacaciones y es válido, estimado Vicente, pero bueno, ¿qué le hacemos? si quieren ponerse rabiosos por esas cosas es su problema. Pues sí, creo, me sé el apodo, la marrana parada o algo así le dice Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, este arquitecto, Mario Ponce, creo que es hosto de Javier Lozano, creo que se va a casar con la que se iba a casar, el priate, en fin, no conozco mucho, pero entiendo si así se llevan entre ellos, ahora entiendo por qué me quieren llevar, me quieren subir al ring, pero no, estoy de acuerdo contigo, por cierto, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, mi querido Jorge Armando Rocha, oye, ¿dónde te buscan? ¿en dónde te encuentran? en redes sociales, por favor. Mi cuenta de Twitter, arroba Rocha Periodista, y Jorge Armando Rocha, o Jorge Armando Rocha Periodista, encuentran mi canal en YouTube, es el que tiene más suscriptores, porque tuve un canal hace muchos años, pero es el, digamos, el que está activo, es el que ya tiene por ahí de 50 mil, o sea que vamos a seguirle, estimado Vicente, un placer, estamos en comunicación, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo, Jorge Armando Rocha. Abrazo. Sin censura, ¿se quedaría en el César Palas? en el Finisian, en el MGM, ¿se quedaría con mi amigo Ricardo Fernández en su mansión de Henderson, Nevada? no.